bueno mi gente mi gente yo quiero hacer este vídeo para yo pedir ahora mismo con manolo manolo mira que lo que tú sabes que el piloto mi gente tú no puedes cambiarme el piloto es lo primero tú entiendes tú me ganaste yo 200 tú libre de pitón y si me llegas y medio y tú sabes yo te reto cuando tú quieras cuando tú quieras piénsalo bien cuando tú quieras yo te reto para que hagamos la carrera de nuevo la misma carrera y está ahora mismo esta carrera tú sabes que tú ya todas las ventajas por eso un tipo que me gusta correr la misma carrera te hago eso es lo primero eso es para ti manolo que tú sabes no te ofrecen mucho porque tú eres bueno tú tú estás rompiendo la liga yo creo que el único mecánico que puede competir conmigo eres tú pero tampoco puede competir conmigo porque tú me ganas porque tal vez tiene un poquito más de fe que yo porque la suerte te está acompañando honestamente te está acompañando en la suerte tú sabes que el piloto mío es el genio entiende eso el piloto mío es el genio tú no puedes decir a mí que mande otro piloto que yo estoy del otro si tú quieres correr más reglas buscate un piloto que sea como el genio porque no puedes decir que ponga otro piloto hay genio hay gente de un motor y dos y medio también que correr contigo porque no podemos otra gente porque ese piloto también pero está bien eso no es el caso vamos vamos en el grano cuando tú quieras estábamos ahí oye nada más tiene que decir la casamos que tú sabes que yo no hago gusto yo te corro es automáticamente entiende a los maquenba a los 48 yo pedido pero yo todavía estoy con ustedes de maquenba déjate a buscar tú si busca cámara porque el dinero el dinero de nosotros estaba allá en la casa y tú ustedes no mandan dinero de ustedes ustedes si buscan cámara que tú me ganaste a mí si tú me ganaste de verdad no te acuerdas que esa carrera el chiqui se devuelta hiciera entonces leonel hizo su vuelta ustedes entiende pero también ya pasó esa ok cuando íbamos a correr de nuevo que nos alineamos que le gané los 20 mil de casa que nos alineamos que ustedes salen huyendo porque ustedes lo que salen huyendo es entiende entiende ustedes hay que creer la cosa y cuando nos alineamos que le hicimos un millón de pesos ustedes no quisieron correr que le gane 20 mil pesos de casa que falle dice que yo se lo robé porque te lo robé si tú lo pediste lo 20 mil yo te traje te dije una pistola vez perdiste no fue a la casa dijo usted pedió usted pedió usted pedió tenga entonces yo lo voy a correr porque a mí me gusta correr yo estoy abierto con ese 215 para todo el mundo y con todos los motores de los medios el 15 es libre el 300 de cri yo estoy abierto para el que quiera para el que quiera manolo también hoy 300 cuando él quiera cuando él quiera no es que digan a cuando él quiera entiende entonces vayan a ver si ustedes se puede